¡Será maravilloso viajar hasta Manoca! de las azafatas de Iberia de cuando nació esta profesión Iberia se fundó en 1927 pero hasta 1946 no se creó la figura de azafata y es cuando empezaron los largos viajes desde Europa a América que se vio la necesidad de tener una figura que atendiera a los pasajeros y de ahí las azafatas en un principio los uniformes eran pues de hechura como los militares además eran incómodos porque según parece estaban hechos con tela de paracaídas muy rígida pero poco a poco pues se fue cambiando esto fue entre el año 54 y 66 cuando ya decidió en la empresa contratar a un diseñador importante como Pedro Rodríguez para diseñar los trajes que llevaban sus azafatas y empezó a hacer un cómodo traje de chaqueta con su gorro también el gorro de este primero era de estilo militar como todo el uniforme pero este ya el gorro se fue haciendo como un casquete más femenino después en el 68 le dieron el trabajo para cambiar los uniformes a Manuel Pertegar que hizo un uniforme cambió el azul radicalmente por un burdeos y que él lo prefería llamar rosa leal un uniforme muy bonito con rosa blanca y chaqueta abrochada solo con un botón arriba también llevaba una capa sin mangas y también con su casquete introdujo unas medias de rejilla y las botas altas fue uno de los uniformes más bonitos que tuvo Iberia y el que más gustó pero solo duró cuatro años ya en el 72 pues eligieron a Helio Berheyer Berheyer que son los que conocemos más nosotras seguidoras de Nancy porque en el 74 la empresa famosa pues decidió hacer un uniforme igualito que el de las azafatas que es este este es el uniforme que diseñó Helio Berheyer tiene falda de lana chaqueta también de lana la falda va sobre un body y lleva una sobre falda haciendo juego con el body lleva también un cinturón y la chaquetita con botones tanto en la delantera las mangas la parte de atrás también lleva botones y era muy bonito este llamó también mucho la atención y me gustó muchísimo tanto en España como en el extranjero porque en los años 70 fue cuando más auge tuvo la empresa de Iberia se aumentó de 5 millones de pasajeros que tenía a principios de los 70 hasta 15 millones a finales de los 70 y hubo pues Helio Berheyer diseñó en toda esta década que estuvo trabajando para Iberia unos tres unos tres o cuatro uniformes yo aquí sólo tengo tres uno que es este en el 77 que ya cambió el color y puso colores tostados que es el que aquí está con abrigo llevaba un bolso tenía muchos complementos el del 77 que a nuestra muñeca se lo salió en el 79 dos años también después de que lo hicieran para las azafatas pues es de colores marrones tiene también rojos y amarillos muy españoles y lleva un fulal la falda también con el body con el body todo muy cómodo lo hacía para que las azafatas trabajaran lo mejor posible con su también su gorra con el emblema de Iberia esta del 74 también lleva el emblema en metálico de Iberia pone IB no sé si se ve la gorra es de fieltro deciros que él y Eberia elegía materiales muy nobles y muy buenos para hacer sus diseños sedas, lana y vamos de las botas de piel, los bolsos, todos llevaban su bolsito ves este tienes aquí su bolsito que era que nuestra muñeca lo tiene que se abre y se cierra es funcional la otra del 74 también lleva el bolsito pero ese no le tengo como veis pues son preciosas después ya pasamos en el Jeven Heyer diseñó también otro modelo que le llamó azul canarias que es este que aparece aquí en la foto en el año 83 que también gustó mucho, era un color más luminoso y es una lástima que no le hayan hecho a nuestra Nancy uno parecido ya en el 87 se hizo un concurso Iberia para elegir a un nuevo diseñador que hiciera sus uniformes y eligieron a Alfredo Caral que estuvo varios años hasta el 2005 este diseño pues mira traje de chaqueta azul, la falda tostada también estuvo muy bien y hasta el año 2005 que ganó el concurso Adolfo Domínguez que aquí no tengo ninguna foto entera de él, es este fue el que introdujo los pantalones en el traje de azafata esto es un traje de chaqueta, de falda y chaqueta pero aquí tengo yo a una Nancy New que os enseña muy bien el traje de pantalón que diseñó es también muy bonito con su emblema de Iberia, camisa roja, llevaba un bolsito de mano y un troller que se abre y todo porque esta no lo tiene a ver, que se me cae bueno, que se abre y todo el troller es funcional totalmente y esta Nancy salió en un pack en el 2010 reeditaron a esta Nancy nuestra antigua y salieron estas dos la Nancy azafata del 74 y una New con el traje de Adolfo Domínguez la reedición de esta pues fue también muy muy parecida a la antigua con su gorra exactamente igual un bolsito el body el fular el cinturón lo único que no lleva es la sobrefalda veis le falta la sobrefalda pero lo demás muy parecido bueno, y aquí esta ya vamos a hemos llegado a Adolfo Domínguez que fue en el 2005 y hasta el 2020 no ha habido nuevo diseñador para los trajes de Iberia vamos, que ellos sepan en el 2020 ha ganado el concurso Teresa Helvi una diseñadora, por fin una mujer diseñadora después de tantos años ganó el concurso y estos son los trajes introduce muchos elementos con lo cual sus trajes consigue look muy variados introdujo el vestido también entre los trajes de azafatas y y esto y vamos a ver si se anima a famosa y saca de nuevo Nancy con estos trajes modernos de nuestra diseñadora catalana Teresa Helvi y sería una gran idea ¿eh? porque iba a tener éxito y ya está ya hemos terminado toda la colección me falta deciros que la Nancy Mallorca se va a ir de viaje con las azafatas en el próximo vuelo destino destino a Mallorca claro y a la hora que estaba aquí la pobre esperando el vuelo venga, espero que os haya gustado adiós